Miren, una interesante gala, aquí tenemos a Nancy Tejada, directora del Centro Cultural Juan Bosch en Valencia, España, que no viene acompañado de nadie. Sí, viene acompañado, del poeta y querido amigo Juan Freddy Armando. Ah, no, porque yo pensaba que era él que te acompañaba o algo así. Juan Freddy Armando ha tenido la cortesía de ponernos en contacto con este interesante joven que dirige un importante Centro Cultural en Valencia, en España, y eso, poeta, queremos agradecérselo, su generosidad. Porque que haya un Centro Cultural Juan Bosch en Valencia, España. Y muy dinámico, muy dinámico. Una cantidad enorme de actividades. Nosotros no teníamos información sobre eso. Yo sé, yo sé. Nancy, bienvenida. Gracias, Yanela. Un gran honor recibirte. Gracias, agradecer a todos. Andas muy bien acompañada. Sí, ando muy bien acompañada. Agradecer también a Juan Freddy, pues que también me pone en contacto con ustedes, y nos da la oportunidad como institución de poder promocionar nuestra institución desde su programa tan dinámico. Gracias, gracias. Hay que destacar, verdad, Nancy, que, ¿por qué en Valencia? Porque en Valencia está quizás el núcleo principal, más numeroso, de la diáspora dominicana a la península ibérica. Es un lugar. Sí, es. Y esto debería también explicárnoslo, Nancy. Háblanos. Un poquito. En qué consisten los esfuerzos de ustedes, los programas que desarrollan. Exacto. Nosotros somos una institución que apenas tenemos tres años de inaugurada. Nos dedicamos básicamente a la difusión de la cultura de los países hispanohablantes, en especial lo de la República Dominicana. Estamos convencidos de que a través de la cultura podemos lograr insertar y dar herramientas a nuestros compatriotas en el exterior. También promocionar un poco la imagen del dominicano, que habemos dominicanos que nos gusta la cultura, que somos profesionales, que sabemos hacer las cosas. Básicamente porque entendemos que es importante integrarnos con la comunidad que nos acoge, que es la comunidad española. Y que no conocen al 100% todo lo que son nuestros artistas, nuestros escritores, todo lo que nosotros tenemos que es muy bueno, es muy variado y tiene muchísima calidad. ¿Y cómo se vincula? ¿Qué otra? Perdón. No, porque ya te pregunto. No, no, pero discúlpame, ¿qué otras organizaciones relacionadas con la presencia dominicana en Valencia o en España tenemos? Mira, existen muchísimas asociaciones de dominicanos que se dedican a eso, a la integración de dar actividades para los dominicanos. Nosotros estamos en colaboración también con una importante asociación allí en España que está localizada en Madrid, que se llama ACUDEBI, con Daniel Tejada. A la cabeza es una institución que se dedica básicamente a todo lo que son los escritores dominicanos. Abierto también a todos los países que deseen, a todos los escritores en el ámbito de la literatura que deseen participar de esta asociación. ¿Y cómo se ha vinculado el centro con otras organizaciones ahí adentro, dentro de Valencia, de España? Hay, quiero decir, hay una interacción, hay un vínculo de intercambio cultural. Claro que sí, nosotros ahora mismo básicamente podemos decir que somos referente cultural en lo que es la comunidad española. Trabajamos, tenemos acuerdos con la Universidad de Valencia, quien nos manda estudiantes de máster en práctica, que van desde aquí también, tanto españoles como dominicanos, que hacen prácticas en nuestro local, en nuestra sede. Hemos hecho sinergias también con la Academia Internacional de Tecnología y Humanidades, ITEC, quien se dedica también a todo lo que es la promoción de la cultura española. con el ámbito cultural del Conte Inglés, hemos hecho muchísimas actividades, con la Cruz Roja Española, que trabaja de la mano con nosotros. Hace poco tuvimos la oportunidad de realizar un concierto el 19 de mayo con Aisha Sayed, que nos puso muy en alto. Yo me imagino. Sí, sí, estuvimos en el Ateneo Mercantil de Valencia, que todo en lleno, más de 600 personas, gente de pie, la gente muy... Aisha Sayed estuvo aquí en Cita Cultural con un violín extradivario. Así es. Y tocó para todos nosotros. Sí, sí, sí. Generosa artista. Una virtuosa del violín. Y un gran ser humano. Pero sobre todo un gran ser humano. Es una chica que a pesar de su juventud, pues desprende esa humildad y de su calidad, porque es una artista muy profesional. Pues a la hora de tratar con ella de manera más cercana, pues es una chica que se trabaja muy, muy fácil. Cuánta nobleza. Sí, sí. Nosotros estuvimos allí con el Ateneo Mercantil, que el Ateneo Mercantil es una institución privada que básicamente está con... los socios de esta institución son personas ya de un nivel más alto y están encantadísimos con nosotros. Están deseando que hagamos actividades, nos llaman para realizar otros conciertos. También con el Ayuntamiento de Valencia, que es el gobierno de Valencia. Pues nosotros estuvimos... ellos nos piden que llevemos nosotros actividades como es el Día de América, que lo celebraremos el 21 de octubre, allí en Valencia. Y somos nosotros, el Centro Cultural, como institución, quienes vamos a dirigir y organizar. Esa es una actividad muy compleja porque allí vamos a converger todos los nacionales de países latinoamericanos exponiendo su cultura, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador. Todos los países que estén allí van a presentar su gastronomía, su arte, obras de teatro, música, con lo cual es un día bastante cargado de cultura. Nancy, antes de saber por qué usted anda acompañada del distinguido amigo Juanfredo... Que ahora lo vamos a averiguar. Es sabido que con el embajador Huerta se han abierto nuevos espacios de la gestión cultural en general, dominicana allá, y me imagino que entre la embajada y el embajador... Nosotros estamos muy contentos porque el embajador tiene una visión, creemos, importante y muy abierta con lo que es la cultura dominicana. A nosotros como institución nos ha dado muchísimas oportunidades. Hace poco nos dio la oportunidad de... nos invitó a participar de lo que fue la Feria del Libro en Madrid, un importante evento de una magnitud muy grande, el cual estuvimos allí... Sí, estuvimos aquí promoviendo, hablando de la actividad. Sí, hubo un desfile de escritores magníficos allí, en todo lo que fue... Toda la Feria del Libro, un arduo trabajo, tanto por el embajador como la institución que le acompañaba, que era ACUDEBI, con Daniel Tejada. Y nosotros estuvimos allí porque el embajador quiere hacer cosas por el país, por la difusión de la cultura dominicana, y nosotros también estamos muy agradecidos. Tenemos proyectos en común, porque a nosotros como institución también, al ser una institución muy variada, que trabajamos tanto... Nosotros allí damos cursos, todo gratuitos para la comunidad, cursos, talleres, clases de inglés, clases de francés, damos clases de ballet, todo esto con colaboradores, personas que nos colaboran, para que esto pueda ser posible llegar a la comunidad. Hacemos... tenemos muchos proyectos en común. Usted me dijo que yo estaba acompañada de Juan Freddy, pues nosotros, nuestros futuros proyectos serán con el Centro Cultural Van Reservas, de la mano de Juan Freddy, una persona que ha conocido nuestro proyecto y está, entendemos... Entusiasmado. Entusiasmado con nuestro proyecto. Nosotros realizamos... tenemos allí, en nuestra sede, pues exposiciones de pintura de artistas que a lo mejor no tienen esa posibilidad de presentar su obra, pues nosotros dejamos la galería totalmente gratis para que esas personas, pues, expongan su arte. Ahora mismo tenemos la exposición de una chica que se llama Lisette Nin, es una dominicana que ha ganado aquí un curso de cultura, de pintura. Sí, muy conocida. Sí, ha ido allí y la tenemos en exposición allí. Ella también, de manera gratuita, nos ha ofrecido darnos un curso de fotografía, de revelado de fotografía artesanal. O sea, nosotros intentamos dar herramientas al dominicano para que se integre. Hemos hecho también cursos de fotografía, tres módulos, que ya tenemos a dos chicos insertados trabajando como fotógrafos en la comunidad. ¿Y cuándo surge? ¿Cómo se forma el centro? ¿De dónde surge la idea? ¿Es Nancy una gestora cultural? ¿O se sintió comprometida con su comunidad y funde ese centro? ¿Cómo te la agencias para mantener las puertas abiertas de un centro como ese? Estamos disfrutando de imágenes, ¿no? Sí, sí. ¿Del espacio? Sí, del espacio y de todas las actividades que hacemos. Nosotros, la idea no es mía, tengo que decirlo, reconocer que esta es una idea de un grupo de dominicanos que sintió la necesidad de que hubiera un centro cultural en el exterior, donde los dominicanos tuvieran un punto donde poder expresar su arte y tener un espacio donde poder tener herramientas para la insertación, la integración en lo que es la cultura. Nace en el 2015, apenas tenemos tres añitos, no hemos parado de actividades en todos los ámbitos. La sede está en Valencia, pero estamos como representantes en Madrid. ¿Y cómo se sustenta económicamente? Nosotros actualmente somos una institución sin fines de lucro, pero gracias al cónsul de Valencia, Jorge Cordero, quien es una persona que apuesta por la cultura, pues nos colabora en cuanto a todo lo que tiene que ver con el sostenimiento del local, luz, teléfono. Esto es Stephanie, Stephanie. Ortega. Ortega, Ortega. Ortega, que también hemos trabajado con ella allí también. Oye, pues un duro. Este fue el concepto que hicimos en el Ateneo. ¿Mira lo hay en el duro? Sí, sí, sí. Entonces, también el señor Rafael Acosta, del cónsul de Madrid, quien también nos da una ayuda mensualmente. Básicamente intentando poner en alto la República Dominicana. ¿Y desde cuándo el apoyo entonces y en qué consiste el apoyo de Juan Freire? Cuente, coeta. Bueno, lo que ocurre es que mi casi hermano, bueno, no es mi hermano porque él es muy viejo, Ángel Casado. ¿Cómo que él es muy viejo? Ángel Casado es un hombre joven y vital. Ángel Casado, pues somos amiguísimos desde que se fundó, desde que fundamos el Partido de la Liberación Dominicana. Ángel Casado es más joven. Pues somos amiguísimos. Entonces, él me llamó un día para decirme que aquí había una joven de España, digo, una joven dominicana, residente en España, que tenía un centro cultural, Juan Bosch, y entonces yo, él me dijo que quería que nos pusiéramos en contacto, que se intercambiaran experiencias, y entonces me la presentó, y eso ha sido una maravilla, porque yo me quedé asombrado cuando vi ese programa de actividades, cuando vi toda aquella efluencia de la cultura dominicana en España, pues me quedé verdaderamente estupefacto. ¡Putrefacto! ¡Quedaste putrefacto! Como dijo un periodista. Entonces, es un recuerdo de un día que yo leí un poema en el programa Voces a los Cuatro Vientos, entonces cuando yo termino, dice Yanela, ¡Me dejaste putrefacta! Las cosas de Yanela, que es muy creativa. No, 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 ese sentido del humor. No lo abandono, no lo abandono. Que no debe abandonar. Me ayuda a vivir, me ayuda a vivir. No debe, no debe. Nuestra niñez nunca debe pasar. No, claro que no. Los hombres y las mujeres cometen el error de dejar de ser niños, pero tú y yo nunca vamos a dejar de ser niños. No, yo me estoy descacarando por fuera, pero joven, ¿por qué? Pues entonces, ahí nos encontramos Nancy Tejada y yo. Ella fue a mi oficina, entonces nos juntamos otra vez con Ángel, que por cierto, nos llevó una experiencia, señores, increíble, la que nos llevó Ángel al llevarnos a la planta hidroeléctrica de Punta Catalina. Verdaderamente el paisaje industrial, el paisaje tecnológico que hay allí, las explicaciones que nos dio Pablo. No me acuerdo el apellido de Pablo. ¿Qué es algo que el pueblo dominicano debe conocer sobre lo ingenioso de aquel trabajo? Y lo serio de aquel trabajo. Y el esfuerzo que están haciendo, sobre todo. Y entonces Nancy fue con nosotros también allá, y también fue el comisionado dominicano de cultura, un viejito calvo que se llama Carlos Sánchez. Comisionado dominicano de cultura en Estados Unidos. Un gran amigo de este programa. Así es. Así que, vuelva sobre sus palabras, poeta. Vuelva atrás. Vamos a ponerle cabello entonces a él. Para que le pongamos los rolos de Frank Cruz. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Y dónde le vas a poner los rolos de Frank Cruz? El Centro Cultural Banreservas y el Comisionado Dominicano de Cultura. Por ejemplo, nosotros estamos planificando con Carlos Sánchez y el Comisionado Dominicano de Cultura en Estados Unidos hacer una exposición de artistas residentes en República Dominicana combinados con artistas residentes en Nueva York, aquí en el centro. Y esa misma exposición llevarla allá a Nueva York. Entonces, así mismo podríamos llevar esa misma exposición también a España. Entonces, hacer ese... También con artistas residentes en España, artistas dominicanos residentes en España. Entonces, así, pues, ahí vamos a hacer una serie de acciones conjuntas. Porque yo creo que los centros culturales no debemos vernos como competencia, sino como aliados, como complementarios. Y entonces... Como lo que sucede en la sineria esa que hay en la zona colonial. Exactamente. Entre el Centro Cultural Banreservas, el Centro Cultural de las Telecomunicaciones, el Centro Cultural de España, Casa de Teatro, Teatro Moroia, Teatro Las Máscaras. Silvano Lora. Silvano Lora, el Centro Cultural Silvano Lora, que hoy lo recordábamos con gran respeto y admiración. Y exhortábamos al pueblo dominicano a que visite ese centro. Que por cierto, a propósito de Silvano Lora. Está en el sobispo Meriño. Que por cierto, a propósito de Silvano Lora, yo quiero llamar la atención sobre algo que... Es una deuda que tiene el pueblo dominicano con Silvano Lora. Y es que su gran activismo político dificultó que la gente pudiera captar el genio. El genio pictórico, que es grandísimo. Realmente tiene cosas. Por ejemplo, en el campo de las mezclas, no me acuerdo cómo es que eso se dice. Cuando tú mezclas diferentes cosas, que tú... Collage. Los collage, él es prácticamente el maestro del collage en nuestro país. El Centro Cultural Barreservas acogió una muestra. Claro que sí. De Silvano Lora. De Samaná, unas pinturas que hizo de Samaná en sus primeros tiempos. Sí, sí, sí. Que nosotros la tenemos en parte de las colecciones. Ah, en parte de la colección. Acuarelas. Acuarelas. Acuarelas, sí. Parte de la colección. Guillermo está siempre enterado, güey. Sí, no, no. Guillermo parece que es muy averiguado. No, conozco la serie. Es que conozco la serie. No, no, lo que pasa es que cuando se inauguró esa exposición, Guillermo estuvo ahí. No sé si es muy investigador o muy averiguado. En ese entonces él era comunista, él era comunista en ese entonces. Sí, porque hay una militancia comunista. No, comunista era Silvano. Era miembro del comité político del PSD. Del PSD. Y un abanderado. Pero era un gran artista. Y en su momento delegado en Francia, en París. Y yo creo que debemos recuperar la imagen del gran artista que fue. Habría que bajarse de las yipetas. Lamento mucho. Habría que retomar muchísimas cosas poetas. Que si usted quiere hablamos fuera de cámara. Y mira, habría que bajar. ¡Baja! Para que sepas. Este quizás no sea el contexto más ideal para ello, pero tengo que hacerlo. Tengo que aprovechar esta ocasión. A propósito de Silvano y lamentar el fallecimiento de Damián Jiménez, que junto con San Giovanni, pues se echaron encima ese centro cultural Silvano Lora. Y fueron los gestores de ese centro. Y además, en el caso de Damián, compañero de mucho tiempo de Silvano, igual que San Giovanni. Sí, Carlos San Giovanni. Carlos San Giovanni. Ya que realmente, y aquí hay gente que conoció muy bien a Damián y le debía a eso. Y qué bueno que sea con ustedes que les recordemos a ambos, a Silvano y a Damián. Yo creo que es importante que nosotros como gestores culturales y también todos los ciudadanos y la comunicación, los medios de comunicación se unan porque entendemos que la cultura es un puente hacia la paz y la integración de los pueblos. Yo creo que hay que tomar en serio lo que es nuestra cultura a nivel general y, como usted dice, un poquito hacer sinergias, no ser competencias, sino que ser todos a una porque al final lo que buscamos es eso, dar a conocer nuestra cultura. Así es. Ahora, quiero llamar la atención sobre un detallito, que prácticamente yo le llamo detallito, pero es un detallote. Y es parte de la función que hace el Centro Cultural Juan Bosch y que también hace el Centro Cultural Banreserva. Así es que es lo siguiente, cuando yo fui director de la Biblioteca República Dominicana, mi primer propósito fue reunirme con todos los agregados culturales extranjeros en nuestro país. ¿Y con qué me sorprendí? Con que en nuestro país ninguna, casi de las embajadas, tienen agregados culturales ni tienen presupuesto para la cultura. ¿Por qué? Porque la República Dominicana no tiene una imagen internacional de país cultural. Entonces tenemos que construir esa imagen, que haya una marca país, de país cultural. Entonces, por ejemplo, cuando en Valencia se hace ese trabajo, los españoles se enteran de que aquí hay arte, que aquí hay cultura, que aquí hay grandes poetas. Y eso es importante para cambiar la imagen de nuestro país. Muy acertado, es cierto, ese criterio. Muy acertado. Y nada, creo que asistimos a una nueva era en las relaciones exteriores. Exactamente. Tenemos un ministro que sí también está apoyando e impulsando iniciativas culturales en muchas de nuestras embajadas, en países con los cuales mantenemos relaciones diplomáticas. Exactamente. Poeta Juan Freddy Armando, querido amigo, del staff de Tespacio, director del Centro Cultural Banreserva, y Nancy Tejada, del Centro Cultural Juan Bosch, desde Valencia, España. Esta Dominicana, gestora cultural generosa, noble. Gracias, gracias. Desapegada, desapegada, y con un sentido de compromiso, ¿no? Así es. No la han llevado, no la han llevado a los chinos. No. Al barrio chino. Vamos a llevarla. ¿A comer tofu? No. ¿Y bachando? Le voy a decir a Juan Freddy que se lo ponga en agenda. Es Juan Freddy. Sí, claro que sí. No, y que lleve a Jack, el destripador también. No, y vamos a esperar que Rosa, tú sabes que Rosa NG viene para acá, después de haber hecho un excelente trabajo en China, y ahí, ojalá que Rosa NG vuelva a poner su make week, creo que era que se llamaba, ahí en el barrio chino. Ella vendía comida japonesa ahí. Exactamente. Japonesa y china, porque era una mezcla entre China y Japón. No, 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 lo que pasa es que Rosa puso a dialogar las dos culturas. Sí, miren. Miren, gracias. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Nancy. Muy bien. Un gran honor. Bienvenida a la República Dominicana. Gracias. Encantada de haberte recibido. Muchísimas gracias. Gracias, poeta. Claro. Hasta mañana, amigos. Hay más cita cultural. ¿Y por qué tú no le has brindado? ¿Qué programa?